Hola, yo soy Alexi Nerva y estoy estudiando la carrera de Educación General Básica con gratuidad. Cuando yo me enteré de que recibí la gratuidad, la verdad salte de alegría, estaba súper feliz porque significó poder estudiar para mí, poder cumplir uno de mis sueños, que es estudiar al pedagogía. Estudiar con gratuidad cambió mi vida en el sentido de que, de no ser por esto, yo no hubiese podido estudiar y también en el sentido de que, a nivel familiar, yo soy uno de los primeros que está estudiando en la universidad. Mi única preocupación es dedicarme a los estudios y rendir en eso, para no perder la gratuidad en este caso. La universidad me ha ayudado cuando es la gratuidad al indicarme todo el proceso que uno tiene que seguir cuando postula el beneficio, a poder matricularse con los beneficios y no perder esto, sino que motivarme a no perder el bono que tengo en este caso de estudiar gratuitamente.